Es bien fino, ¿no? Sí. Cuatro minutos a recuperar, señores. Muy bien. Cuatro minutos se van a recuperar. Va a buscar Tonso, gana Newbles por 1-0. Y con este resultado, se trepa la puta del campeonato. Digo bien, ¿no? Sí, señor. Alcanza 16 puntos. La línea de Lanús con un partido menos, Lanús. De mañana, ante Quilmes. Ante Quilmes. En casa, Lanús, ¿no? Sí. Tonso. Ana Correa. Este se tracó a Lourdes y Jara pica. Aquí está Jara para empatarlo. La tiene Jara. Abren para Bufarini. La pide Correa, la pide Correa. Va Bufarini. Lo agarraron, ¿eh? Dos contra él. Lo agarraron. ¿Qué dijo? Pierda Rodríguez. Saca de costado. Qué viejo jugo de ladrón, Rodríguez. ¿Eh? La Bufarini se ocupaba del defensor de gol. Garciar, el Pichi Garciar. Abren la pelota. Se viene Gentiletti. Aquí está Gentiletti. Mete el centro para el tracó. Balurzi. Y saca Casco. Aquí va para ganar un Ruti. Saca un Ruti. No quiere problemas. Se acaba el partido, señores. Está ganando Newbels. Y se trepa la punta del campeonato el equipo del Tata Martino. Descobrando posición adelantada otra vez. Volví a Jara. Sí, es verdad. Es verdad. Y de visitante, ¿cuántos partidos suma Olaves sin perder? Hasta aquí, 14. 14 partidos. 6 victorias serían. Y 8 empates. La última derrota, fecha 18, clausura 2012. Ante San Martín de San Juan, en San Juan. San Lorenzo, Marcelo, segunda derrota consecutiva en esta cancha. Sí, sí. La otra con Tigre, ¿no? Con Tigre, sí, señor. O Ruti adelantado. Tiro libre, señores. Tiro libre. La desesperación de Pizzi. Va, desesperación. Era puro porque se acaba el partido. Le pega a Migliore. Levanta la pelota a Migliore. A buscar la Jara. Corta a Geinze. Acó todo, Geinze. Sí. Si te pido la figura, me decís Geinze, ¿no? Sí, claro. Un arquero también. Aquí está Piatti. Gana Piatti. Va Piatti. Pégale. Piatti. Qué barro. Le erró por 10 metros más. Se acaba. Resta. Minuto y medio para que termine el partido. Y Guzmán, que se toma todo su tiempo. Le va a pegar Guzmán. Se acaba el partido. Está ganando Newells. Puede ser la última para San Lorenzo. Pelotazo de Marciera. A buscarla. Es cabeza veloz. Saca a Villalba. Otra vez Marciera. A buscar Bufarini. Urruti. Urruti. Maxi. Casco. Pide Tonso. Pide Tonso. Centro para Tonso. A buscarla Pérez ahora. A buscarla Pérez. Urruti. Espera el centro. Ponen para Urruti. Va Urruti. Pegale Urruti. No la puede aguantar. Alvarado para la contra. Se acaba el partido. Decí que metió un pase horrible al varado. Horrible. Y claro, Tata. De lo que es es. Con esa última Urruti, ¿no? Sí, sí. Pregunta cuánto falta. Ya termina. 48-30 le dicen en el banco. Ya le está pegando Dumas. Pero quedó expuesto al contragolpe. Claro. De una manera increíble. Mirá, lo hay bastata otra vez. Levanta la pelota Prósperi. Se acaba el partido. Corta Keynes. La figura para Roberto Perfumo. Y me adhiero yo también. Correa. No puede Correa. Va Bufarini. No la puede puntear. Este es Maxi. Aquí está Rodríguez. Saca Bufarini lateral, señores. Bufarini es un Maxi. Mirá. Vos también estás desesperado. Qué lindo. Mirá. Va a sacar la casco. Se va a terminar. Se va a terminar el partido. Va a ganar Newells. Terminó. Se terminó. Final, señores. Final. Aquí. En el bajo Flores. En el nuevo gasómetro. Newells. Le ganó a San Lorenzo. Por 1 a 0. El gol lo hizo. En la primera parte. Maxi Lafira Rodríguez. Vamos, papá. Buenas.